Hoy ya vi que vea, si va a pedir para que vea Si usted va llegando, va a hacer todo el mundo Que de baile, baile, se va a cojar, todo el mundo Olvida de todos, que no venga a cenar, si tiene un plástico Hoy ya vi que vea, de casa cae y para que vea Si vos te amas, si no la pasa bonito Si va a caer, no se vuelve, pero si se me acabara Hoy ya vi que vea, si va a pedir para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Y que te dé la institución de jubilera Si yo me acorde, yo pido nada de ver Que te digo que vea, la gente te espera Hoy ya vi que vea, de casa cae y para que vea Para que vea, si no se ha perdido, si no me llamo No se le dé un lío, quiere, se quiere